...expulsado de la clase, ¿ya? Así que tienen que recordar las normas. Van a escribir el objetivo, ya, primero, que es un repaso de la propiedad conmutativa, ¿ya? Repaso de lo que hicimos ayer. Ya, anotamos el objetivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿En Nico terminó? Sí. ¿En la I? ¿En la Policía? ¿La Andieli? ¿El Diego? ¿El Alexander? ¿Terminó el Alexander? ¿Eduardo terminó? Sí. ¿La Madeleine? ¿La Sofía? ¿Le Andrea? Gracias. ¿Y al Diego Ramírez que prenda su cámara? Bien, Caro. Bien, Susana. El Diego y el Varek también tienen que encender su cámara. Tía, alguien que se llame Enrique Moreno, tía, tiene la cámara desactivada. Sí. Pero, es que... Tía, eso se copiaba. Sí, Diego, es el objetivo. No, vean, Diego. Ya, ¿estamos listos, tía? Parece que sí. ¿Están casi todos listos? Sí, ya. ¿Están puro Diego? Ya, está listo el Diego. Ya, ahora cerramos el cuaderno y van a usar su pizarra. Vaya, yo la tengo y ya tengo que ir a buscar. Vaya, buscala, rapidito. Vaya, yo también tengo que ir a buscarla. Apúrate, Diego. Y a la parte de adelante o a la parte de atrás. ¿Dónde está la unidad de escena, centena y unidad de mil? Ya, tía, gracias. Ya. Voy a ir a buscar algo que tiene en cada pizarra. Ya. Ahora vamos a jugar, así que tienen que tener todos sus pizarras. ¿Ya? Ya, van a levantar su dedito. ¿Están todos preparados? Allá viene el Diego. Ahí viene. Ana, Ana, Miguel. Preparada. Naim. Ahí volvió el Rodolfo. Y se está conectando el Matías Espinosa. Ah, ya. Sí, todavía no ve al Diego. No me perdí. Ahí está el Diego, todavía no vuelve. Están limpiando la pizarra. Sí. Ahí se sentó. Ya, Mati, ¿de ahí escribes el objetivo? ¿Tienes tu pizarra a mano? ¿Cuál está, tía? Sí, esa misma. Ya, yo tengo la pizarra. Ya, tía. Ya, ¿listo? Sin hacer trampa. Sin hacer trampa. Ya, tía, vamos a tener que tener hartos ojos porque yo voy a poner la operación. Y ellos van a tener que resolverla y después nos van a mostrar por la pantalla. Ya, vamos con el primer ejercicio. Ya, resolver. Ya, Cristóbal. Ya, Cristóbal, resolver. A ver. Diego, ¿el Diego está listo? El Diego está listo. Ya. El N9 también. No, pero no muestren nada. No, no tienen que hacer nada. Yo les voy a decir cuándo lo muestren. Ah, ya. Estoy listo. Lo hacíamos en la sala. ¿Se acuerdan que contábamos hasta tres? Andieli, todavía no. Andieli, todavía no, porque te van a copiar. Ya terminé. Sí, ya terminé. Recuerden, no enciendan los micrófonos. Levanten el dedito. Nosotros los vamos a estar viendo, nos tienen que hacer así. Levanteo. La Susana terminó. Rodolfo, la poleta. Fernanda, terminaste. ¿Cuánto se le apagó la cámara? Yo la veo pegada. Ah, no, a mí me sale negra. Entonces se le fue al internet. Sí, a mí también se me ve negra. Aquí se cae el ronoro. Ya, parece que sí. ¿Ya están listos? Ya, a la cuenta de tres van a mostrar en la pizarra. En la pantalla, perdón. En la pantalla de su pizarra. Uno, dos, tres. Algunos más arriba que no veo el resultado. Más atrás. Más atrás, más atrás, más atrás, porque no nos vemos. Bien, bien. A ver, Madeleine, no alcanza a ver tu resultado, Madeleine. Yacine, no vemos. Ahí está el resultado. Yacine, no falta ver tu resultado, no se ve. Y Diego va cerca. Va cerca, va cerca. Ahí está, ya. Ahí está. Sí, ahí lo vemos. Lo escribí al revés, perdón. Lo escribí al revés. Ya, vamos a ver. Vamos a ver si lo tienen. Ya, ahora ustedes van a revisar si lo tienen bueno. Hacen así si lo tenían bueno. Sofía, no me estés rayando la pizarra. Sofía, es una regla. No rayar la pizarra. Ya, muy bien. Muy bien, veo a varios que me están haciendo. Estoy haciendo con la manito que la tenían buena. Ah, bien. Sí. Ya. Madeleine. Quédate tranquila. Y Fernanda, ¿cómo vas? Ya, borrar la pizarra. ¿Me encuentras, Fernanda? Sí, que se queda pegada, parece. Sí. Se le puso negra de nuevo a la pantalla. Ya, borraron. Ya, voy a explicar de nuevo. No tienen que encender sus micrófonos para decirnos que terminaron. Ya. Voy a poner tiempo para poder responder. Ya. Vamos con el siguiente. Ya, bien, Diego. Ya. Bien, Diego. Ahí volvió la Fernanda Se le va al interno Ahí Naim terminó Sí, el Diego también terminó ¿Landielli terminó o no? Sí El Mati también terminó La Madeleine también Napolet ¿Y el Vare? ¿Vare? ¿Estás diciendo Rosalito? Sí ¿Y el José Nicolás terminó? ¿Y el Nicolás Vázquez? Yo no tengo pizarra En el cuaderno pues hijo En una hojita nomás El Cristóbal tampoco tiene pizarra Lo hace en una hojita ¿Y el Diego Suárez? Ya, amor El Alexander terminó El Diego también Napolet ¿Varek terminó? No Está con el dedito arriba Sí Ya, listo Ya, mostrar sus pizarras Claro, levántala un poquito ¿Y si su pizarra? No la veo, Isi ¿Cómo la hago? Porque mire Si tengo decenas Por nueve Entonces De noventa Y después ya llega el cien Ya, pues acuérdate de la reserva ¿Qué pasó? No, el que empezó a sumar por la centena Tía Ah Recuerda, Isi Que se comienza siempre Por la unidad A ver, sube Por la unidad Ya, primero la unidad Suma la unidad, Isi Después, ahora la decena La decena Borra la centena No, borra la centena Bueno Bora el resultado de la centena Ya, ahora suma la decena ¿Cuánto te da? ¿Ciento cincuenta? Menos No, pero mira Nueve más cuatro ¿Cuánto es? Cuenta con tus deditos Sí Deja el nueve en tu cabeza Y usa tus deditos Ciento cuarenta No, mira Nueve más cuatro Piensa solo en el nueve más cuatro ¿Cuánto es nueve más cuatro? Mira Tengo nueve en la cabeza Y le tengo que sumar cuatro más ¿Cierto? Cuentemos juntos Mira Nueve ¿Cuál viene acá después del nueve? Diez ¿Ya? ¿Después? Once ¿Después? Doce Trece ¿Y después? Trece Entonces Se queda el número Trece Y sí Y Coloco En la decena ¿Qué número va a colocar en la decena? Abajo Tía Tía, mi teléfono tiene cuatro por ciento Póngale el cargador Voy a buscar el cargador mientras ¿Y sí? Ya me lo están buscando Ya Sí ¿Sí? Sí Mira, tenemos el número trece ¿Qué vas a colocar? Voy a rayar ¿Puedes poner el trece en la decena? Mira ¿Qué vas a colocar aquí? Sí ¿Qué número va a colocar? Como te dice la tía Arleth ¿Puedes colocar el número trece o no? No No, pues porque si no sería en la unidad Ya, pero mira, tenemos el trece y sí Que sumamos nueve más cuatro Y solo podemos colocar un número acá Y vamos a dejar otro acá arriba ¿Por qué? Podríamos el trece ¿A dónde ponemos el trece? No rayo, en la pantalla solo yo O salí yo Ya, ¿a dónde coloco el trece, Isi? ¿Acá abajo o acá arriba? ¿Isi? ¿Isi, Dora? Isi, mira Voy a apuntar con la flecha ¿Qué número coloco ahí? ¿El uno o el tres? Del trece El trece El tres Ya, tú dices que va el tres ¿Y a dónde iría el uno? En la centena Ah, ya Muy bien Ahí sí Y ahora resuélvelo En tu pizarra Ahí termina luego el ejercicio ¿Tía? Sí ¿Sí? Y como tengo Y como no tengo más espacio Para hacer los cuadraditos ¿Cómo lo tendría que hacer? Ah, lo pones al ladito de la C La reserva Ah, lo pones al ladito de la C Yo puedo ponerlo en la unidad de mil Es que no me cabe Pero colócalo encima de la centena Yo aquí relleno acá Pero puedes colocarlo acá Mira, ahí ¿Viste? Lo coloca ahí arriba ¿Oí? ¿Se borra? A mí me sale franco Ah, ya Sí Puse dos Yo sí Ya Ya, pero mira Después sumaste tres más dos ¿Cierto? Y te dio cinco Pero te faltó agregar la reserva ¿Cuántas reservas tienes? ¿Qué número? No, al lado de la centena pusiste un número ¿Qué número es ese? El uno Ya, entonces yo sumo Tres más dos Y después le sumo la reserva Que es uno ¿Cuánto sería? ¿Cómo es tía? Tres más dos Primero Primero sumas Tres más dos Ya Sumo tres más dos Como te estoy mostrando en la pantalla Ya Y tú tenías aquí Al ladito de la centena Un uno Entonces tú tienes que sumar Tres más dos ¿Y el uno? Cinco Y después le sumas el uno Me quedan seiscientos Eso, muy bien Ya Ahora sí Cuando termine la easy Ya terminé Ya Mostramos todos Mostramos la pizarra También Está bien El Nico Bien Muy bien Hugo, súbela un poquito Hugo Juárez No la veo Alexander No me activas el audio Casi bien Alexander La madre A su cámara Roger Un poquito más arriba Que no lo veo No veo el resultado Ahí sí Bien Roger ¿Y la Paulette? Y el Eduardo igual Muy bien ¿Y la madre? Ahí sí, bien A Fernanda A ver A ver José Nicolás Mueve un poquito más atrás Del cuaderno Sofi Tu cámara Enciéndela Ahí sí Ya lo vi Muy bien José Nicolás ¿Y la Fernanda lo hizo? Sí, lo tenía bueno Ya, ahora Borramos Sofi Tu cámara Borramos ¿El Cristóbal Habrá alcanzado A cargar su celular? Ahí está todavía Activo Sí, ahí sí Sofía Ya, ¿listo? Vamos Tía Y nos vamos a colocar el número A la pantalla A ver si lo tenemos Tiene Tranquilo Nicolás Vamos a ir paso a paso Ya Vamos con la tercera suma Tía Tía Retroceda Retroceda una Retroceda una En serio Ahí sí Hay un error Ah Se dio cuenta Ya vamos Con la siguiente Y si Acuerda ¿Por dónde partir? Por la unidad Ya El Naim Terminó Diego también Terminó Diego Ramírez La Madeline También terminó El Yacid El Rodolfo Aparece También terminó Rodolfo Resolviste El Mati También El Mati El Varec También terminó El Nicolás Arias También Tía Necesito Que enciendas Tu cámara O si no Te voy a tener Que sacar De la clase La Sofi Tiene su cámara Apagada Sí La Fernanda Terminó Ya muy bien De la Sofía Que todavía Ahí parece Que la encendió Sofía Recuerda Que la cámara Está prendida Durante toda La clase No la apagues Y es que Días que se me Salió De la reunión Y volví a entrar Y la tuve Apagada Ah ya Ya Pero no la apague Más La Andieli También terminó Días Sí Sí El Como tengo Una reserva Porque estoy Contando La unidad Pues la puedo Poner En la unidad En la decena Se coloca La reserva En el del lado Ya No es la misma Unidad A Susana También Gracias De ahí Sí Estamos listos Ah faltamos Esperarla ahí Sí Sí ¿Dónde va la reserva? ¿En la decena O la centena? Depende Dónde estás sumando ¿Qué estás sumando? La unidad ¿Dónde iría? ¿Puedes saltarte Hasta la centena Desde la unidad? Perdón Siempre va al lado Con la mamá ¿Le estás llevando La concha o la mamá? Sí Don Diego Ya Estamos listos Ya Mostramos Nuestra pizarra Más arriba Algunos Que no se ven 791 791 791 Alexander Más cerca No se ve La Caro Hizo su resultado Bien Mati No se ve Bien José Nicolás Al Rodolfo No lo veo Está usando la Tío lo siento Pero yo estoy en compu Y se ve como un espejo Más atrás Caro 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 Un poquito más atrás Caro Ya mire Bien Varek Bien Fernanda Alexander Ya Vamos a revisar Varek Si la tienen buena La tienen buena Hacen así Bien Bien Ya Vamos con la última Me parece que es No Me parece que eran 3 Ya Borramos Sí Una más Sí Una más Sí Fernanda Concentrada Es el nuevo ejercicio Ya Fernanda Resuélvelo Rodolfo Está resolviendo No te veo Que esté resolviendo No Tienes que resolverlo Tú Sí Ya Terminé Ya Tengo la respuesta Sí Pero acuérdese Que no Encendemos El micrófono Solamente Esperamos Bien Andieli Ya Ahora esperar Esperar Los compañeros Andieli Ya Ya sí También terminó En Diego Suárez Terminó También ¿Está solito Cristóbal Calderón El Eduardo Muy bien Eduardo Perdón ¿Qué? Ya terminé Pero no Encienda El micrófono Madeline Y siéntate Quédate tranquila Ponte algo Ponte algo en los pies Para que muevas Los pies Busca algo Para mover tus pies Y te voy a llevar más tranquila La Susana Terminó Y si ¿Cómo vamos? Vamos ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, Caro. Ya, Caro. Cristóbal, no te veo. Cristóbal, Calderón. Ya, déjala ahí. Tranquilita la imagen. ¿Está listo? No sé. ¿Y si está lista? Acá, si puse el orden cero, pues mire. Ya, ahora lo vamos a revisar para ver cómo está. ¿Ya? Ya. Ya, ahí sí está lista, así que deben estar todos listos. Ya. Ya, vamos a revisar. Ya, vamos a ver. 8 más 5, 13. Coloco el 3 y me reservo 1 en la decena. 7 más 3 es 10. Y más la reserva, 11. Y me queda una reserva y el 1 abajo. 2 más 4 es 6. Más 1, 7. ¿Ya? ¿Estamos listos? Ya, la próxima clase también van a tener que estar con su pizarra. Ya, esta es la última edición, el último juego que hacemos. Y vamos a repasar lo que hicimos ayer. ¿Ya? Dejamos la pizarra anulada y abrimos el cuaderno. Ya, voy a empezar más los grupos. Para esta actividad. ¿Cuántos hay? Que no me sale a mí en... Tía, hay 26 participantes. 26 participantes. Ya, me apagan el micrófono, chiquillo. Gracias. Día, ya yo abrí el cuaderno. Ya, tira, tira, tira. 6, 7, 8. Ya, vamos a empezar con el grupo. Los voy a mandar a los grupos. Tienen que fijarse bien en su pantalla. Ahí va. Ahí va. Gracias. 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 Sofía, te mandé la invitación para entrar a un grupo. ¿Te sale? Ya, chiquillos. Ya. Propiedad conmutativa. Sí. Esta es la única actividad que tienen que hacer. ¿Ya? Que es la actividad 1. ¿Se acuerdan que ayer nosotros hicimos la propiedad conmutativa? Ya. Si ven bien aquí, yo tengo... Miren la pantalla primero y después escriben, para yo recordarles. Ya, todos se dejan de escribir para yo explicarles. Ayer nosotros vimos la propiedad conmutativa. Que era una suma, pero al hacerla en el otro lado... Diego, pon atención al número. La cambiamos de orden. Si aquí tengo 45 más 12, aquí yo dejé una línea en donde nos falta un número más el 45. ¿Qué número iría aquí, en la línea? Aquí. ¿Pueden encender el micrófono y dame la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? El 12. El 12. Muy bien, Alex. 12. Muy bien. Y después, yo tengo que sumar el 45 más el 12 para que me dé un resultado. Y después tengo que sumar 12 más 45 y me da el resultado. Recuerden que el resultado tiene que ser en los dos lados iguales. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya. A trabajar. Ya, chiquillos. Copienlo para que lo podamos hacer acá en la pizarra, ¿ya? Yo voy a ir sacando para que lo veamos, ¿ya? Mientras ustedes escriben, voy a... El primero que termine me avisa para... Ah, ahí está. Aquí estoy. Ya, chiquillos, paren un poquito de escribir. Bien, Mati, paren un poquito de escribir, la ponen... Todos paren un poquito para explicarles, ¿ya? Y ayer nosotros vimos la propiedad conmutativa. Que significaba que teníamos que en un lado hacer una suma y después del igual teníamos que desordenar los números para hacer la suma. Y así, pon atención primero. Después nosotros la tía los va a dejar escribir. Si aquí yo tengo el 45 más 12, es igual... Me puse una rayita en donde no tengo el número y puse el 45. ¿Qué número iría en la rayita? ¿Qué número me falta ahí? El que sabe, encienda su micrófono y me dice. ¿Dónde tiene el número? Sí, entonces... El 14. Muy bien, Yacid y Madeleine. Muy bien. Aquí tendría que yo colocar el 12, porque tenía la primera suma y después del igual tengo que desordenar y cambiar el orden de la suma. ¿Ya? Después ustedes van a hacer la suma 45 más 12 y van a anotar el resultado. Y después van a sumar 12 más 45. Recuerden que tiene que darles el mismo resultado en los dos lados. ¿Ya? Anotamos ahora. Tía, no la entiendo. Sofía, es que necesito que me pongas atención y no estés escribiendo. Mira, la propiedad conmutativa que sale ahí en la actividad es una propiedad en donde tú tienes una suma primero y después te sale un signo igual y tienes que hacer una suma, pero cambiar el orden de los números. Mira, aquí dice 45 más 12. Pero después del igual, yo puse 12 más 45. Le cambié el orden. Entonces ahora necesito que tú sumes y me veas si te da el mismo resultado en las dos sumas. ¿Ahora sí, Sofía? Ya. Resuélvela. 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 Gracias. Gracias. Vamos a esperar el resto. Ya, bien Eduardo, vamos a esperar el Varec también está listo. Vamos a esperar al Rodolfo, al Nicolás y si están listas, Roger, no apoyen la cámara. El otro más 45. Ya, pero mira, ahí sí, un momento, todavía no resolvemos los ejercicios. Ah, ya. Ustedes tienen que hacerlo solito y ahora vamos a revisar. ¿Tienen la pizarra ahí, cierto? Sí. Ya, en su pizarra me van a escribir y me van a mostrar cuando yo cuente hasta 3, qué número debo colocar aquí en este espacio donde yo tengo en blanco. Ya, es lo primero que vamos a hacer. ¿Están listos? Escriban el número que yo tengo que colocar aquí. ¿A dónde dice 45 más 12 es igual? ¿Qué número es el que me falta? Escribanlo en su pizarra. Y a la cuenta de 3, me avisa. A ver. Sí. Varec, dime. Es 12. Pero Varec, dije que había que escribirlo en la pizarra. Ya, hay que seguir las instrucciones. Ahora sí me lo pueden mostrar. Uno, dos, tres. Ya. ¿Cristóbal y el tuyo? ¿Yo tía? Sí. Tía, yo ya terminé. Pero, ¿me escuchaste lo que dije? Ya. Súper Eduardo. Súper Roger. Súper Varec. Súper Nicolás Arias. Y sí, también. Ya. Me faltó solo el Rodolfo y el Cristóbal Calderón. Entonces aquí se colocaba el número 12, me dijeron ustedes. Ya. Y ahora vamos a anotar el resultado. ¿Cuánto es 45 más 12? Y lo escriben en su pizarra. 45 más 12. ¿Cuánto es? Mi lápiz. Otra vez en el canal. Y me lo muestran. A la cuenta de... Todavía no están listos, parece. Ya, Rodolfo. Quédate listo con tu pizarra con el resultado de 45 más 12. ¿Ya están listos? ¿Ya, Eduardo? Vamos a esperar un poquito a los compañeros. Nico, lo mismo. ¿Y si están listas? ¿Ya? Ya, bien. Ya. Entonces, ¿están todos listos? Sí. El Roger ya la está mostrando. ¿Ah? El Roger ya la está mostrando. Sí, sí. Sí, sí. Sí, lo vi. Uno, dos, tres. Ahora sí. ¿Qué? Ya. Uno lo muestra un poquito. El Roger ya la está mostrando. Ya te pasaste. Ya. ¿Estamos? 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 Muy bien, Cristobal. ¿Y la Isi? Ja, ja. Ja, ja. Terminé. ¿Y si? ¿Su resultado? ¿La pizarra tengo que anotarlo? Sí, sí. La pizarra es el resultado. Ent?... Ya lo noté en el cuaderno. ¿Y a cuánto era Isi? ¡57! ¡Súper Isi! ¿Y ahora Isi? Perdón, chiquillo, es 45, me equivoqué, perdón, no lo vi. Me equivoqué, ya tiene razón. Es 85, 6, 7, 8, 9. Entonces es 85. Es 85, tiene razón, me equivoqué. También tengo derecho a equivocarme, ¿cierto, tía Sara? Sí, yo de Nantes también me equivoqué. Ya, vamos a borrar. Ya estaba explicando. Tía, la Caro me iba a responder la última hora. Ah, muy bien, Caro. Ya, Caro, préndame su micrófono. Ya, está lista. Ya, Caro. La D, mira, dice 37 más espacio más espacio igual 56 más 16 más espacio. Si nosotros aplicamos la propiedad conmutativa. ¿Qué números van acá, Caro? El 56 y el 16. El 56 y el 16. ¿Y acá? 37. Muy bien. ¿Y quién tiene el resultado de este ejercicio? Diego, Ramírez. ¿Qué es decir, 14 más 32? 32 o 32 más 14. Sí, ahí es un método. Es lo mismo. La propiedad conmutativa quiere decir que la suma es la misma. Sofía, dime. Sí, ya no entiendo la C. Ya, mira. ¿Qué número tenemos? Volvió la tía Salita. Ahí volvió. Aquí estoy justo. Sofía. Está entendiendo. Mira Sofía, quiero que miren la pantalla y pongas mucha atención. Tengo aquí un espacio más el 45 más el 27 es igual a un espacio más otro espacio más el 13. En los dos lados del igual está la misma cantidad de números. Quiero que prendas tu micrófono y me digas, ¿cuál faltaría acá adelante en la letra C? El 27. Acá, en la letra C, mira. ¿Aquí? Salsa. ¿Y salsa D? Voy a armar aquí. Aquí Sofía, mira. ¿Y es que? Ah. Es el de mi mente que yo prepara. Bueno, ¿y qué es lo que sería? Y voy a hacer una salita de pantalla. Claro. El 45. Pero ¿qué número? Fíjate acá. ¿Qué números hay? Está el 13. El 13. Entonces, aquí iría el 13. Tengo que fijarme en los dos lados. Ahora, si aquí está el 13, el 45 y el 27, ¿cuáles son los números que faltan al otro lado? El igual. Tofí, pon atención acá. Mira, aquí tengo el 13, el 45 y el 27. Fíjate, acá tengo un espacio, un espacio y el 13. ¿Qué números faltan aquí? Sí, es que no se ve dónde apunta la flecha. Pero si estamos en la letra C, dime los espacios. ¿Qué números faltan ahí en la letra C? El 45 y el 27. Ya, me falta, voy a rayar de nuevo porque agrandé un poco más la pantalla. Ya. ¿Quién me pongo el 45? Tú me dijiste el 45. Y después coloco el... ¿A quién del poda? ¿Tofí? ¿Cuál coloco? El 45. Ya lo puse. ¿Cuál me falta colocar? El 27. El 27. Y mira, ahora quiero que tú digas que en el lado izquierdo del igual tenemos el 3, el 45 y el 27. Y en el lado derecho del igual tengo el 45, el 27 y el 13. ¿Tengo los mismos números en cada lado? No. ¿Tofí? No. ¿No tengo los mismos números en cada lado? Sí. Sí, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Están en el mismo orden? No. No. Esa es la propiedad conmutativa, que se ocupan los mismos números, pero en diferente orden. ¿Ahora sí entendió? Sí. Ya. No. 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 Gracias por ver el video. ¿Y la Madeleine? ¿Está resolviendo todavía? Ah, está todavía resolviendo ahí, ahí la encontré. El Yacyt también terminó, Napolet también. ¿Y la Susana? Ya no estoy resolviendo, estoy poniendo los cuadritos rojos. Ah, ya. ¿Ya terminaste? Sí. Se falta uno. Ya, se falta uno. ¿Royer? Perdí al Roger. Ya, Yacyt, respóndeme tú. 46, solo que está al revés. Ya. Pero mira, están en la misma posición, solamente que hay un igual. Ya. Un momento para el siguiente ejercicio. Ya. El siguiente ejercicio, chiquillos. Adolfo, siéntate para que te pongas atención. Buenos días, salvos. Gracias, señor. Gracias. Gracias. ¿Ya están listos? ¿Qué dijo? No lo entendí. Como que acababa de... Todavía no la tiene lista. Gracias. Ya, mientras que jueguen, dale algunas sumas para que hagan en la pizarra. Las chicas están por terminar. Sí. Ya, chiquillos, su pizarra. Hagamos suma. Ya, ya terminé. Ya. Entonces, ¿qué estaría faltando? ¿Nadie? ¿Nadie? Sí, tía. Sí, entonces están buenas. Muy bien. Muy bien. Que vayan resolviendo y así te van mostrando los resultados en la pizarra. En sus pizarras. Que te digan el resultado de la A, de la B, C y D. Ya. ¿Y es el final de tu suma? Sí, pues, en sumas. Ok. Ok. Entonces. ¿Quién va a ser...? ¿Quién se ofrece? ¡No, tía! No esperaba menos de ti, Nicolás. Ya, Nicolás. En la letra A. Entonces. ¿Qué número nos falta completar primero? Nos falta completar el 12. Ya, el 12. A ver cómo lo voy a insertar aquí. Mira, escribe porque te sale en la línea. A ver, escribe. 30 más. Ahí. ¿Cuánto me quedan así separados nomás? Sí. Ah, no, pero voy a hacer... Ahí. No. Ya. Ya. Entonces, 12. ¿Y cuál sería el resultado? Sería... 37. A ver, quiero verlo en la pizarra. Ay, ¿dónde está el marcador? Perdí mi marca. Aquí está. Muy bien. Bien, Mati. Madelaine. Madelaine. 27, ¿qué número coloco ahí? Entonces tendría que sumar 45 más 13 Ya, pero ¿qué número me falta ahí al medio? Donde tengo marcado un cuadrito ¿Qué número me falta? Fíjate en la otra suma, dice 13 más 45 más 27 Ya al otro lado tengo 45, me falta un número y 13 ¿Qué número coloco? ¿27? 27, súper easy Y ahora hacen la suma Y ya también era Ya, bien Ya Eduardo, bájalo nomás, ya lo revisé ¿Qué más lo tiene listo como el Eduardo? Y ahora, ¿dónde te fuiste? Cristóbal, ¿realizaste la suma? Muéstrame tu resultado Muéstrame el resultado En silencio, en silencio Mira, escribí por el chat o muéstrame el resultado Porque esta tiene más número, entonces un poquito más compleja Necesito ver si todo lo lograron Roger, revisa bien el tuyo Su resultado Cristóbal, no puede ser 45 porque mira, dice 13 más 45 más 27 Esos tres tienes que sumar Suma de nuevo, todos juntos Gracias por ver el video Hola, Saria, ¿terminaste? ¿Terminaste? Ya, ¿y tu resultado? Muéstramelo. Dice 45 más 27, ahora te falta sumar el 13. Fíjate bien cómo sumaste el 45 más el 27. Ahora sí, Roger, está bueno. Ya, está bueno para anotarlo. ¿Qué más está listo? ¿Qué más está listo? ¿Sofi? Ya, ya terminé todo. Ya puse el resultado todo. Vamos a esperar que la Sofía resuelva el ejercicio. Mientras tanto, vamos a pasar al ejercicio de la letra D, que le correspondía resolver al Yacid. Yacid, prenda el micrófono. Ya, entonces, ¿tú me ayudas a resolver esto? Si vamos a ocupar la propiedad conmutativa, ¿qué número estaría faltando para completar la primera parte de nuestro ejercicio? Faltaría el 16. El 16 y ¿cuál más? Y el 56. El 56. Súper bien, Yacid, tú entendiste muy bien este ejercicio. Y, entonces, en la segunda parte de nuestro ejercicio, ¿qué número nos estaría faltando? El 37. El 37. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de 37 más 16 más 56? ¿Lo hiciste en tu mizarra? Sí. A ver. Eso, súper bien. 109. Y, ¿cuál va a ser el resultado de 56 más 16 más 37? 109. 109, porque estamos trabajando con la propiedad conmutativa. Y, ¿cuál es la propiedad conmutativa? Dime tú, si yo sé que tú entendiste, pero para ver si a lo mejor... Tus compañeros que no entendieron, ¿te entienden a ti más fácilmente? ¿Qué quiere decir la propiedad conmutativa? Dale, dale, si tú sabes. ¿Cómo le explicarías tú, Yacid? A tu mamá, por ejemplo, ¿cómo le explicarías a tu mamá que es una propiedad conmutativa? Lo que acabas de hacer. ¿Cómo se lo explicarías? ¿Pensé que se le quedó justo pegado? Sí. Lo estamos vertiendo. Ahí volvió. Lo primero, ¿qué hiciste tú ahora? Ya no entendí. Mira, ¿qué hiciste tú ahora? Tenemos una suma en un lado, ¿cierto? Y otra suma en otro lado. ¿Qué pasó con los números? Lo revolviste, ¿cierto? Se le va la señal. Lo he cambiado. Ya, lo cambiaste, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el resultado? ¿Se cambia o sigue siendo el mismo? Se le va el internet. Sofía, tú levantaste la manito. La Sofía estaba resolviendo el ejercicio C. ¿Qué amo hay? Sí, yo me sé el resultado, pero no sé cómo ponerle una pizarra. ¿Cómo me vas a ver el resultado? ¿Cuál es el resultado, Sofía? 85. Pero lo rayas nomás en la pizarra. Rayas nomás en la pizarra. Y pones 85. Para mostrarse a la tía. No, Sofía. Ya, Roger. ¿Y abajo? 109. 109. ¿Y ahí al otro lado coloco algo o no? 109 igual. Excelente, Roger. Súper bien. Hoy día, todo lo leo es súper bien. El Eduardo, el Nicolás, la Isi, el Varek, lo he visto trabajar súper bien. Ya, en cualquier momento vamos a volver, ¿ya? ¿Qué es esto, Eduardo? Ahora volvemos. ¿Sí? Estamos listos. ¡Hola! Ya, micrófonos apagados. Matías, tu micrófono. Ah, ya volvieron todos. Ahora sí. Ya. ¿Le gustó la clase de hoy día? ¿El juego con las pizarras? Sí. 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 Levantando la manito. A mí me quiebra, tía. Levantando la manito. No, no. Lebra, tía. Con chicas de manguas. ¡Eh! Escucharon. Chiquillos, solamente levantamos la manito. ¿Ya? Ya, qué bueno. Bueno, tía Fran, ¿puede elegir a un niño para ver si entendió lo que aprendimos? A la Isidora voy a elegir yo. Ya. ¿Y dónde está la Isi? ¿Yo mi pantalla la veo al lado mío? Ah, ya la vi. Está al lado tuyo. Ya Isi, ¿puedes encender tu micrófono y decirnos qué aprendiste hoy? Ah, parece que se le fue la señal. No, Isi. Está en prueba. Sí, sí. Sí. La tía Alejandra. El, ¿cómo se llama? El Varek. Ya, ¿dónde está el Varek? Ya, Varek. Enciende tu micrófono. Abajito mío. Ya, Varek. ¿Qué aprendiste hoy, Varek? Varek, a la cámara, míranos a nosotras. Vamos a completar los números. Ya. ¿Y para qué se completaban los números? ¿Qué pasaba con los números? ¿Cómo estaban? Algunos números no estaban. Ya. Teníamos que completarlos. ¿Y qué más hiciste? ¿Trabajaste una propiedad? ¿Cómo se llamaba? Propiedad con... 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 Ya. Propiedad conmutativa. Muy bien, Varek. ¿Te acordabas del nombre de la propiedad? Muy bien. Ya. La tía Arlet. Mientras... A ver si llega la... Ahí está. Llegó la Isi. Ya. Tía Arlet. Yo voy a elegir a la Madeleine. Ya, Madeleine. ¿Qué aprendiste hoy día? ¿Cómo nos puedes explicar tú lo que aprendiste hoy día? Aprendimos la suma, la resta, los números que... Que te faltaban, los completábamos. Ya. Y los contábamos. Ya. Y tú nos puedes explicar qué pasaba con esos números. ¿No es que estaban en un lado y después se escribían en otro? Esos números estaban acomodados en un lado y algunos números en el otro lado que estaban, que no estaban. Ya. Y nosotros los teníamos que ordenar, pero no igual que estaba al lado, sino por diferentes posiciones. Muy bien, Madeleine. ¿Y qué pasaba con el resultado? El resultado teníamos que contarlo. Ya. Y lo poníamos bien. Ya. Y el resultado en ambos lados, ¿cómo salía? El mismo, porque lo cambiamos de posición, no va a cambiar el resultado, va a ser el mismo. Muy bien, Madeleine. Excelente. Ya, ahora sí. Muy bien. Ya, ahora nos vamos con la Isi. Ya, tía Fran, ahí está la Isi. Sí, sí. ¿Qué aprendiste hoy, Isi? ¿Aprendí? Sí, sí, ¿qué aprendiste? A sumar de más cantidad, de más cantidad de los números. Ya, a sumar, ¿qué más aprendiste? A sumar con la propiedad, con la propiedad, con mutativas. Ya, muy bien. ¿Y qué pasaba con los números cuando estaban en un lado y después los ubicabas en el otro lado del igual? ¿El ejercicio que hiciste con la tía Fran? Estaban cambiados de lugar. ¿Cómo? Estaban cambiados de lugar. Estaban cambiados de lugar, muy bien. ¿Y qué pasaba con el resultado, Isi? No es que tú sumaste dos veces. En ejemplo, la letra A, hiciste dos sumas. ¿Qué pasó con el resultado? ¿Era diferente o era igual? Era igual. En los de arriba nosotros mismos, pero en los de abajo sí. Sí, pues eran diferentes números, entonces todos los ejercicios eran diferentes, pero en el mismo lado tenía que dar el mismo resultado. Ya, chiquillos, espero que les haya gustado la clase y tienen todo el fin de semana para descansar. Andiele, ¿la otra clase te toca a ti, ya? Ya, no me gustó, sino que me encantó. Ay, ya, qué bueno, Nicolás. Bueno, ya, que estén bien. Y también, tía. Descansen. Chau, tía. Chau, tía. Chau, tía. Con Chau, Rodolfo.